Es la primera vez que recibimos este apoyo. Soy madre soltera. Sacar a tres hijos adelante no es fácil. Estamos contentos por los útiles que nos dieron. Como Adelfa y su hija, muchas familias oaxaqueñas en desventaja seguirán recibiendo apoyos para su educación y su desarrollo. Gobierno del Estado, generando bienestar. El gobernador Gabino Cue Monteagudo y el embajador de Japón en México, Shuijiro Megata, firmaron este lunes el contrato para la donación de 2.2 millones de pesos que permitirá la construcción del Centro de Diseño y Capacitación Artesanal en San Martín Tilcajete, en favor de 300 hombres y mujeres dedicados a la elaboración de alebrijes. En un encuentro celebrado en el Salón de Gobernadores de Palacio de Gobierno y con la presencia del presidente municipal de San Martín Tilcajete, Seferino Cruz, el Ejecutivo Estatal, señaló que con la realización de este centro, ubicado en la región de los Valles Centrales, Oaxaca es pionero a nivel nacional en la materia, gracias a un programa Un Pueblo, Un Producto, que impulsa la Agencia de Cooperación Internacional de Japón. Esta donación es una muestra de generosidad y solidaridad que hermana a Japón con México y Oaxaca para elevar la calidad de las artesanías que permitan su comercialización a nivel nacional e internacional, señaló el mandatario. En tanto, el embajador de Japón en México, Shuijiro Megata, explicó que a través de las acciones Un Pueblo, Un Producto, se reactivará la economía regional y estatal, cuyo método se ha aplicado con éxito en Asia, África y América Latina. En este sentido, el propósito es conjunto. El gobierno del Estado y la embajada del Japón en México es que los artesanos oaxaqueños cuenten con un espacio físico en el que se conjunten la capacidad y el desarrollo laboral que les permita obtener una remuneración digna para ellos y sus familias, al tiempo que contribuya a encargarse la cultura de Oaxaca. La Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico mediante acciones y estrategias de promoción comercial apoya la actividad productiva de los artesanos oaxaqueños quienes son factor de desarrollo económico desde sus comunidades.